El 4 de julio es la fundación de nuestra amada ciudad y todos nosotros debemos honrar ese día. Pasamos por una crisis económica muy fuerte, que es una crisis mundial también, ¿no? Y es una crisis económica, pero también viene aparejada a una crisis de empleo, que tenemos que salir hacia adelante con toda la fuerza. Bueno, un abrazo grande a todos los habitantes y estantes de esta linda ciudad. Es el momento oportuno para poder reafirmar nuestro compromiso, nuestro cariño con esta ciudad que es única en Bolivia y quienes tenemos la suerte de habitarla, creo que es momento oportuno para reafirmar nuestro compromiso con ella. En conmemoración a los 448 años de fundación de la ciudad de Tarija, autoridades y representantes de la organización civil rindieron homenaje a los pies del monumento de Luis de Fuentes y Vargas, en el cual esperan mejores días por este departamento. Felicitar a todo el pueblo de Tarija por este día tan importante y decir, bueno, que todos nos regocijemos, una reflexión de paz, de unidad para todos los tarijeños y decirles a nuestras autoridades que cumplan con su pueblo. Quiero mandarles un saludo enorme, lleno de calor y de mucho amor a toda mi gente tarijeña, que hoy estamos de aniversario cumpliendo 448 años de nuestra fundación, ¿no? En una fecha tan importante, tan linda para todos nosotros como tarijeños, que es el 4 de julio. Es el momento en que como tarijeños nos debemos unificar bajo nuestra bandera y pelear por un bien común, que en este caso hoy está en tela de debate lo que sucede en torno a nuestra reserva de Tariquía. Yo creo que ese es un gran mensaje de unidad para los tarijeños. Muchas felicidades a los tarijeños y a Tarija, siempre bien recibidos, con los brazos abiertos, es mucho el cariño que se siente acá. Tenemos un lazo especial con Santa Cruz. Y bueno, nosotros estamos acá justamente ahondando esos lazos, fortaleciéndolos, porque estamos convencidos de que desde esta perspectiva podemos hacer los cambios necesarios con el empoderamiento de la gente. Así también el padre Garvin Gretsch brindó sus mejores deseos para Tarija, exhortando a que primen los valores en la sociedad. Que tenemos que mantenernos unidos, dejar de lado lo que nos divide y buscar la justicia, especialmente con los más necesitados, con los migrantes, con los que viven en las periferias, con los que les falta trabajo. Ese es el mensaje, pienso, que San Roque hoy en ese día está transmitiendo a nuestras autoridades y a toda la población. ¡Gracias!